Hola que tal amigos, acá estamos de nuevamente con un nuevo video y pues acá estoy con mi niña y pues ahora vamos a hacer un nuevo video aprendiendo un poco de inglés o pues si ustedes quieren aprender pues aquí vamos a empezar con la parte 1 y con algunas palabras hoy en día pues está bien bonito el día y pues no hace mucho frío y pues está empezando a venir el calor y pues el frío se está borrando toda la nieve se está yendo verdad amigos y pues acá vamos a empezar y pues espero que les guste el video y se puedan suscribir en el canal El Chapin en los Usa y pues ahí estaremos subiendo muchos videos amigos ok amigos como les había dicho anteriormente pues vamos a aprender algunas palabras en inglés y pues espero que les guste verdad amigos y pues acá comenzamos a ver mamá como se dice ese que está parado ahí ese que está allá y que color es white y como se llama esa que tienes el color que color es ese pink y los zapatos como se dicen shoes ok y que es eso con el que estás jugando el hielo como se dice ice ok y como se dice el hielo este ice verdad tu dijiste ice verdad y como se dice ese que está alumbrando ahorita que ese que está allá ve ajá como el sol y el pelo como se dice y los labios como se dice lips y ese el pájaro como se dice el pájaro así hace el pájaro y ahí está el pájaro y como se dice pájaro mamá birds 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 ok y el color azul como se dice blue blue y el color anaranjado orange y el amarillo hielo hielo y como se dice hola hi y como se dice como estás how are you ok vamos a aprender también un poquillo de los números amigos y el número uno como se dice one one y el dos two y el tres y el cuatro y el cinco five y el seis six el siete seven el ocho nueve y el diez seis ok ahí vamos a llegar amigos y pues vamos a aprender otras palabras y pues los números vamos a hacer otro video para seguir a llegar a veinte verdad amigos y pues ahorita vamos a seguir con las palabras más básicas también verdad amigos y como se dice la tierra mamá ese que está aquí y las piedras como se dicen rocks rocks y el agua que está ahí mira como el agua que está ahí como se dice el agua guarro agua el agua para tomar si no puedes tomar no no puedes tomar y y como se dice perros dog dog ok y el gato como se dice meow meow cat 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 así es el gato así es amigos espero que les vaya a gustar este video y pues y suscribirse al canal también verdad amigos y pues vamos a seguir todavía aprendiendo algunas palabras verdad amigos ok y como se dice la mano mamá la mano y los dedos pingo pingo ok y los pies como se dicen feet feet ok y la panza como se dice tummy belly stomach stomach ok tres stomach belly tummy stomach ok y los oídos ears 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 y los ojos eyes eyes ok y la nariz nose nose ok y esto como se dice shodo shodo ok y los colores mamá ya tú ya dijiste los colores verdad no no si ya dijimos los colores no no ok entonces te gusta bailar si si mucho o poquito bailé mucho ahí ahora que estás yendo a la escuela estás aprendiendo a bailar verdad y acabé con mi música ya acabaste con tu música vas a hacer otra música ok y te gusta jugar con el agua si y la nieve como se dice mamá snow snow y que le dices a la gente que te van a ver a las personas que te van a ver que le den un si y si muchas personas te van a ver te van a ver en el video que les vas a decir que le den un mira un like que le den un like verdad y vamos a hacer más videos verdad donde tú vas a jugar y donde vamos ahí a conocer otros lugares verdad hay pescado ahí en el agua ahí no hay ok amigos así es como estamos grabando y aprendiendo algunas palabras en inglés y pues vamos a hacer otra parte también amigos y pues espero que les vaya a gustar si les gusta este video pues vamos a hacer la parte 2 y pues ahora vamos aprender más cosas y más cosas en inglés verdad amigos y pues como como se dice vaso mamá en inglés vaso y como se dice el bus en donde tú en donde tú en donde tú te vienes de la escuela vas y escuela como se dice y la escuela más oh school school ok ahora sí tienes frío no no ok ok y el verde mamá como se dice green y mira tu pelo tiene una trenza muy bonito y cuando fuiste a guatemala te hiciste una trenza chiquito verdad pero casi no se mira verdad porque ahí donde mi niña fue a guatemala y se hizo esta trenza típico allá en guatemala verdad amigos no sé cómo se llama verdad amigos pero allá lo hizo en antigua guatemala amigos así se llama ok amigos así es como estamos también en esta tarde muy bonito y como ustedes pueden observar como se ve por allá hace unos videos subía donde había mucha nieve y pues ahora no hay nieve verdad amigos y pues ahora se está descongelando todo y como ustedes pueden observar el agua que está por allá verdad y pues ahí es en donde la nieve se está derritiendo como ustedes pueden ver los montones por acá otro montón por allá pues eso es lo poquito que queda ahí en la calle se está poniendo limpio verdad amigos y pues también mi niña por acá sigue jugando metiéndose los zapatos en el agua verdad amigos pues como no hay río por acá verdad amigos pues para ellos el poquito de agua que hay pues parece río para ellos parecen pájaros así es como está esta hermosa tarde verdad amigos y pues está bien despejado esta tarde y pues estamos en algún lugar del norte del Estados Unidos verdad amigos y pues la nieve se ha ido verdad amigos ya no es como estaba hace dos tres semanas atrás verdad que hacía mucho frío y estaba azotando mucho mucho la nieve verdad amigos y pues así es como está ahora ok amigos pues acá estamos finalizando con este video y espero que les guste y espero que dejen sus likes y sus comentarios y si les ha gustado esta primera parte algunas palabras que estamos aprendiendo en inglés amigos dejen su comentario o pues si te ha gustado y pues vamos a hacer otras partes también donde vamos a ir aprendiendo otras palabras verdad amigos estas son unas palabras básicas pero vamos a ir aprendiendo otras que nos hace falta muchas verdad amigos muchas palabras más verdad por aprender y pues así es como estamos con esta tarde verdad amigos y pues bendiciones donde quiera que se encuentren y pues no olviden suscribirse al canal El Chapin y Luzusa y pues compartir el video para que llegue hacia más personas verdad amigos y pues gracias y bendiciones donde quiera que se encuentren y pues nos vemos en el próximo video amigos y pues nos despedimos y gracias y bendiciones nos vemos